Estamos bastante bien, lo que pasa es que pareciera que esto se sabe ahora y en realidad ya hace más de 20 años que hay muchas organizaciones investigando tantos sectores públicos como privados, pero bueno, parece que los medios hoy destacan más estos estudios. Hay estudios importantes, no es solo una cuestión de modas, sino que realmente la vinculación, sobre todo con la neurociencia y la educación, es un tema muy interesante que nos piden los profesores, nos piden los docentes y podemos llegar a estar dialogando y construyendo algún lenguaje en común. Precisamente, en términos generales, la vinculación entre neurociencia y educación, ¿sobre qué base se da? Y en realidad esta vinculación son estos famosos puentes que recién se están tendiendo. La idea es que tanto neurocientíficos como docentes se interesen en el tema y puedan resolver cuestiones relacionadas con procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no solamente trasladando los laboratorios al aula, sino también estando los neurocientíficos dentro del aula, donde la realidad es otra y trabajamos con personas, con seres humanos, o sea que podríamos estar dialogando un poco más. ¿Es esperanzador el panorama en el corto plazo en este aspecto? Y hay muy buenos intentos, hay muchos becarios investigando, de investigación sobre esto justamente, hay docentes interesados, hace poco se hizo unas jornadas en Buenos Aires en relación a la neurociencia y la educación, y hay muchos grupos que tienen proyectos, también en la universidad tenemos un proyecto aprobado sobre algunos conceptos como metacognición, funciones ejecutivas y estudiantes universitarios, alumnos de todos los niveles, así que es esperanzador.